En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Con una inversión de 114 millones de pesos, inició en Michoacán la generación de jornales en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contempla incluir a 1.200.000 michoacanos. En lugar de 57 millones, que era la cantidad que se iba a destinar para el Estado de Michoacán, por instrucciones del Presidente, se duplica para ser de 114 millones. Y de esta manera, poder generar poco más de 1.200.000 jornales. Este programa que fue puesto en marcha en la tenencia de Umekuero, donde se entregó equipo de jornaleros, beneficiará a los habitantes de 36 municipios contemplados en la cruzada contra el hambre para fortalecer las acciones integradas en la Estrategia de Desarrollo para Michoacán. Rangel, que se escuche el aplauso. Felicidades. Fuerte el aplauso para todos ellos. No hay mejor antídoto para la delincuencia que el empleo, que estemos ocupados con nuestros hijos, que sus hijos tengan oportunidades de desarrollo. Con este programa se cumplirá con dos objetivos. El primero, otorgar un apoyo económico de manera transitoria a los trabajadores para activar nuestra economía. El segundo, mantener en buen estado la operación de los caminos que son nuestra realidad de comunicación. En este marco, Eunice Rendón Cárdenas, directora de la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación, reconoció que la violencia en el país ocasiona que el homicidio sea la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad, por lo que para Michoacán la dependencia a su cargo aplicará 250 millones de pesos para temas sociales y comunitarios. Hemos aumentado estos 80 millones a 250 millones que se van a invertir en el Estado de Michoacán para temas comunitarios y sociales. En el evento, el secretario Gerardo Ruiz Esparza anunció que el coordinador de puertos y marina mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, será el enlace de la dependencia en Michoacán para coordinar las acciones que se llevarán a cabo en el sector como parte del Acuerdo Integral. Para Coasar TV, Sandra Saenz.